Vamos live, ya estoy live, trata de hacer un wash party, ¿cómo están? A ver, a ver, déjenme rectificar que me estén viendo por mi página, ¿cómo están? Paula Zuleta, aquí presente mi gente hermosa, ya tengo a mi invitada poniéndose los tacones, ahí estuvimos corriendo porque esto es de locura, ustedes no saben todo lo que pasa aquí detrás de cámara. Estamos listos para empezar este live, organizando todo, déjame ver si ya me veo aquí, let me see, let me see, no, a ver, cuántas personas, sí, 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 creo que ya están conectados, ¿cierto? ¿Me ven? ¿Se escucha bien? ¿Estamos ready? 174 personas y empieza a sumar, corramos, vamos, les presento a mi invitada especial, Mael, la diva de la campana, vamos a ver aquí, pasa, salúdamelo ahí, salúdamelo ahí. ¡Uh! Hola mi gente preciosa, esto está buenísimo, bueno y con Paula Zuleta, una amiguita del alma, compañeras desde hace, uff, ustedes no se imaginan cuánto tiempo llevamos, tanto de gracias a Dios por esta amistad tan hermosa, aquí hasta cambia, está emocionada. ¿Cómo están mis reyes, mis amores, mis seguidores? Estoy feliz de traer a ustedes invitada tan especial, que también está conectada por su red, arroba Mael Music. Mael Music en todas las redes sociales, incluyendo YouTube, mi plataforma también, en mi web, mi página web, Mael Music, así. Bueno, ¿y qué tal? Quiero antes de iniciar, porque tenemos una primera canción para hacerles 1A, pero para eso, yo he invitado a Mael, porque ella está haciendo una gira promocional de su marca de instrumentos, ¿no? Que está espectacular, soy enamorada de su bongo, por favor muestre su bongo. Mael, mira qué bello, yo lo pedí negro con escarcha, ¿ok? Mira esta belleza. Ya me va a llegar, suena espectacular, dale un toquecito ahí para que que vayan oyendo. ¡Márcamelo, Mael! ¡Bueno, esto está buenísimo! Y yo, si ya tengo mi cuillo, miren que viene su estuchecito súper hermoso, esto es, ella cuida todos los detalles, así es desde que la conozco, desde que tiene 12 años, 12 años, 12 años, 12 años, ¿cuántos son? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? 13 años y todo lo mira, todo lo mira. Miren, esto es tan bello, mi estuche de mi cuillo, miren mi cuillo, qué hermoso, si le acerco un poquito, dime si esto no es único y exclusivo. Hola. Es un diseño fogeado, súper exclusivo, fabricado en Colombia, mi gente, a base de calabazo, ¿dónde está? Bueno, y como siempre, yo buscando el palo adentro me dicen, no, es que mi estuche tiene un, una sección especial para guardar el palo que está aquí para que no se revuelva ni nada. ¿Cómo la ves? Claro, y entonces, para poder que el palito no vuelva hasta, no se vaya hasta el fondo, le hemos adicionado una postura aquí para que quede así, de tal manera que no se vaya al fondo y sea fácil de uso y manejo. Bueno, y esto es buenísimo. ¿Qué es lo sonar, Paulita, pues? Pues, pues. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, entonces, vamos a tener alquitos, alquitos, tan pesados, sabrosos. Mira, mira las maracas, también. El escuche también de las maracas con compartimiento para cada una, con su separación, su postura, para que no se junten, no se vayan a pelar, así que esto está buenísimo. Más el arriba de la campana hoy con Paula Zuleta aquí presente. Vamos a iniciar a agarrar tu bongo, que comenzamos con salsita y esto dice... ¡Bongo, bongo, bongo! Bueno, vinimos como combinaditas. ¡Gracias! Vamos a instalar... ¡Gracias! ¡Guérdate un poquito para la música! ¡Un poquito más! ¡La música! Y ya te quería que yo ni todo lo elegiría No solo puedo tocar, pero no me esperas por vivir Porque es mi vecina, que es maquita de fin, no me termino Y ya me dejara para ir, no me hagan para nada porque puede ser feliz de lo que dijo para acabar con la potencia que tiene que dar para vivir y vivir y vivir que el pecho no se puede para vivir y vivir que el pecho sabe desear tú no sabes eso, para que si me dejó la boca de ti, la boca de ti, la boca de ti tú no sabes eso, para que si me dejó por la forma de que lo quiero en que hay una calma a mí, que no es para los demás porque vuelve a hacer feliz de lo que dijo para acabar con la potencia que tiene que dar la boca de ti, la boca de ti, la boca de ti para que si me dejó por la forma de que lo quiero en que hay una calma a mí, que no es para el pecho para que si me dejó tú no sabes eso, para que si me dejó bajo el tiempo, con su mando cantor los pinta y el papel y se acabó el pecho y los años que en tu ámbito de engaños no se quedan sin pie 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 en tu ámbito de engaños me quedan sin pie no se quedan sin pie no se quedan sin pie y luegoieder y luego ¡Gracias! 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 Déjame ver, bueno, amigos, de nuevo, los que se están conectando apenas, tengo una invitada súper, súper, súper especial, May, la diva de la campana, somos amigas desde hace muchísimos años, tocamos juntas en Tumbadora, que fue nuestra primera, pues, orquesta oficial. Va a empezar de nuevo, no digas joranidad ni nada. Nada, después pasé a Sondiazúcar, llegó a Sondiazúcar, y ya cada cual después ya empezó su camino, llegué a Grupo Nietzsche, y ella después está tocado con grandes artistas de la salsa, para mí es la bogocena número uno de Colombia, una excelente campanera, yo la quiero, la admiro por lo músico y por lo artista que ella es, también canta, tiene sus canciones, entonces, a ver, ¿qué quieren preguntarle a Mayla aquí? Si ahora la cojo yo sé, a mí no me va a ir tan fácilmente, Paulita. Mira, saludos desde Acapulco, México. ¡Uy! ¡Ay, me encanta! Marius, Marius, muy bellas, muchas gracias. ¿Qué tal se escuchaba? Dígame si se escucha algo. Desde Brasil. ¡Uy, qué chévere! Muchas gracias a todos. Bendiciones, como siempre, me siento privilegiada. Primero, dándole gracias a Dios por haberme hecho vivir de la música, trabajar con la música, que es lo que yo amo, y estar siempre con personas tan especiales como Paula. Tengo otras amigas también, muy talentosas, muy especiales, a las cuales les envío un súper saludo. A Lucerito Bolaños, a mi amiguita del timbal, mi monita que cumplió años en estos días. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tan bella y bueno, Alexandra Alván en sus congas, en todos los instrumentos de percusión. Alexandra también Ramírez en el pianito, a Sandrita, a Zulma Quiñones. Bueno, somos muchísimas. A Jacqueline Rose también, que siempre está pendiente de tus publicaciones también, que me apoya también muchísimo. Para eso estamos las mujeres. Quiero enfatizar de que las mujeres debemos apoyarnos mucho más. La verdad es que cada una tiene lo suyo, cada cual lo hace a su manera. Y hay que resaltar que tenemos talento también, al igual que los hombres, y hay que seguir adelante con nuestras metas. Pese a que tenemos responsabilidades en casa, ser mamás, tener esposo, novio, lo que sea, pero de todas maneras seguir adelante, seguir por nuestros sueños. Así que, mujeres, apoyémonos, apoyémonos y querámonos y aprendamos de cada una. Por lo menos yo de esta mujer especial siempre le he dicho, dentro del sentimiento, que la admiro y la quiero muchísimo. Ha sido una embajadora de la música colombiana, no solamente con el majestuoso Grupo Nietzsche, sino ha sido una líder, dando mucho trabajo a diferentes grupos, a diferentes personas, artistas, incluyendo mujeres. ¿No, Paulita? Siempre has sido líder y eso a mí me encanta, porque de verdad que siempre que viene alguien aquí, tú tratas de incluirla, de apoyarla y eso a mí me encanta. Y de promocionar lo que están haciendo, o sea, son muchísimas cosas, la verdad. Ay, ¿sabes qué? Todo sería más lindo si hubiera prendido las luces. Ay, qué cosas, ¿no? Ahí estamos pintadas todo lo que arreglamos para nada. No, desde las 12 conecté las luces para no haberlas prendido, ya, verdad. Pero bueno, ya. Ay, mi amor, María. Oiga, vea, la sargento, la mami de esta nena. Bueno, lo que queremos es que pasemos un momento agradable, un momento en familia, un momento tranquilo, sin tanta cosa. Menos es más, ¿eh, una Paulita? Claro, eso fue inesperado. Ella está de paso, porque viene a hacer su gira promocional de sus instrumentos musicales. Ella vive en Colombia, radica, pero siempre está por todo el mundo. Pueden ver su página web. Uno nunca sabe. Yo la llamo, le digo, ¿dónde estás? En Europa, México, Ecuador, Perú. Se mueve muchísimo con su campana. Vamos a hacer ahí una basecita para que te escuchen un poquito o alguna pregunta. A ver, déjenme ver. No están preguntando nada. A nosotros nos gustan las colombianas. Divino, mi amor, tenés buen gusto. ¡Qué belleza! Saludos, mi Paulita, Marisela y Susón Caribe. ¡Saludos a las mujeres arriba! ¡Súper! Dani Berneo, para ti, mi amor, un saludo muy especial. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Cuántos años? ¡Ay, yo no nos doy la inspiración! ¡Vámonos al bombón! ¡Cambiemos de tema! Lo que importa no es... Mira, prendimos la luz y yo voy a llorar el primer tema. Bueno, ¿qué dices? ¡Love! ¡Vámonos al bombón! Bueno, este bombón lo hay en diferentes colores, hermosísimos, para que estén pendientes, este es el ocre, este es como un ocre, como dorado, ¿cómo lo ves, Paula? Dorado, yo le diría dorado, me encanta, yo quisiera tener, mira las campanas que no se alcanzan a ver ahí, es la única marca, yo pienso que tiene tanta variedad de colores, yo ya tengo dos colores, ella me va a patrocinar los otros coming soon, mira azul, esta es gris, pero no la brillante, es una pintura especial, es una pintura electrostática, súper linda, súper diferente. La pink, blanca, negra, o sea, Ave María, ella de acuerdo a su vestuario lleva su campana, ¿no? Ok, te voy a poner, entonces, a mí me encuentras hoy, la pink. Bueno, entonces, ella también da las clases de percusión, lo básico, para que aprendan el agarre, cómo tener el agarre para una campana, cómo deben de hacer, bueno, tengo una manera muy especial y muy práctica e interactiva para, como si estuviéramos en el jardín, en el kindergarten, para, súper, mucha gente que no sabe, no sabe nada, o sea, le gusta, pero la verdad, hay que hacer una campaña para eso, para no dañar y perturbar las fiestas, porque es increíble uno querer escuchar una canción y cinco campanas sonando y mal, la verdad es terrible, pero bueno, para eso es, para aprender y para gozarnos en la música. Bueno, ¿qué te parece si, por ejemplo, yo soy una alumna, no sé nada, y tú me vas a dar la base, lo fundamental, ¿cómo sería esta clase? Bueno, algo muy sencillo sería. Espérate que yo traje mi campana, que es la ocre, ¿dónde está? Es que miren al estuche, ¿no? Miren el pinche. Tiene esta por fuera, para que la proteja, y fuera de eso, la, la siguiente, el siguiente campo de protección, y por supuesto el palito que también tiene su lugar aparte, que igual se mezcla, el golpeador. Porque este es el golpeador de fibra, ¿no? Este golpeador siempre es increíble, tiene un sonido, tiene un mejor brillo y para mejor manipulación, ¿no? Entonces, mira, el agarre de la campana debe ser de la siguiente manera, hay personas que ponen la campana así, he visto personas tocando así, muy bien, es de la siguiente manera. Ojo, pilas, para tener en la casa. Mejor movilidad, mejor movimiento, obviamente así va a sonar más duro, es el sonido pleno de la campana, pero la puedes mutear de la siguiente manera, como tocó ahorita, porque estamos en un espacio pequeño y no se necesita tan duro, ya. Entonces, puedes apagarla aquí un poquito y tocar corto, que es cuando uno va a hacer un tema de pronto más rápido para tener más facilidad en la tocar, ¿no? Para que no hay que tocar, sino ya que hay que tocar un poquito más rápido. Así es así. ¿Listo? Entonces, mira, la boca de la campana entre más ancha... La boquita de la campana, entre más ancha es, entre más ancha, la campana suena más agudo, ¿ya? O sea que entre más la campana que le dicen que es la barco, es la que viene así más aplanada, esa es más grave. El sonido alto de la campana es la parte de abajo, que yo, cuando doy las clases, inicialmente siempre le vamos a poner ti, ti hacia abajo, y co. Si yo te digo, Paulita, házeme co-co-ti-ti, ¿cómo sería? Si co es arriba y ti es abajo, ¿cómo sería? Co-co-ti-ti. Y si yo hago ti-ti-co-co... Buena luna, Paulita, ¿eh? Entonces, eso es. Entonces, la campana es... Bueno, hay claves que se tienen que manejar, que dos, tres, es para la entrada, y tres, dos, para que la gente lo sepa. La gente, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Una campana no se toca. Ese tico, que estoy haciendo el único golpe, tico, y se tiene su clave, que es el tico, son los dos golpes de la clave. Cuando usted está en una fiesta, en una rumba, y quieren que empiece rápido, la gente, ¿qué hace? Que empiece rápido la función, la gente es pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Esa es la clave, mi gente. Esa es la clave que hay que manejar. Entonces, en los tres primeros golpes se van a hacer los tres titi de la campana, que es tico-uno, tico-2, tico-3, y tico. Que es el tico, los dos golpes. Porque es tico-tico-tico-tico-tico. Los de la cara de pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Listo? Entonces sería tico-tico-tico-tico-tico. Ajá. ¿Qué sería? Y es de la siguiente manera, si vamos a hacer en clave 2, 3, se entra de esta manera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pico 1, pico 2, pico 3, pico. ¿Por qué? Porque necesitamos acomodarnos con el disco en el disco, en la clave. ¿Ya? La entrada del 2, 3 sería 1, 1, 1. O sea, el primer golpe de toda la orquesta, que es el 1, que siempre debemos de manejar. Pero ya luego sigue el pico, que son los dos, pa, 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 pa. ¿Por qué empiezo con los dos de la clave primero? Porque es la clave 2, 3. O sea, que empieza con los dos golpes de la clave, que son el pa, 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 pa. Y luego sigue, solamente el co, que hay que hacerlos para la entrada. Bueno, y hablando de todo, ¿tú das también clases online o solamente cuando estás de gira las haces presenciales? Sí, ya estamos empezando. Ya estamos manejando los tiempos, acordando todo. Y así que las personas que quieran para que se inscriban y vamos manejando los tiempos. 3.17, bueno, con el más 57, 3.17-895-3931. Vamos a escribirlo aquí, déjame ya mismo le escribo por si quieren el número de teléfono. De mail para las clases, ¿no? No, si quieren comprarle el guiro, la campana. Tú has mandado campanas, ¿hasta dónde fue que me diste? Suiza, buidaria. Desde Colombia la manda Suiza. ¿Rusia? A Rusia, a Rusia, mandó toda una que me diste. A Rusia, bueno, en Estados Unidos, Ecuador. Entonces será más... Está un poquito complicado para Latinoamérica, sobre todo República Dominicana, Chile y Venezuela. Pero también se hace el intento, sino que está un poco costoso. Pero no, esto es el día. Ah, esto es el día, como dirían los cubanos. Velo, los boricuas. Bueno, más 57 317 895 3931 3931 Ahí se los mando Ok, ahí está, en los mensajes La estrellita que puse primero es el más Porque es que se me perdió A ver Ay, sorry, bueno, ahorita se los mando Porque dice que mientras esté en Stranger No puedo escribir por aquí Ok, entonces, listo Y después lo ponemos, pero ahí lo dijimos, ahí está Ahí está grabadito Por si quieren, ya saben Por si quieren Contactarse para los instrumentos musicales Comprar un wir, una clave, una maraca El bongo Los palitos de fibra El golpeador de fibra profesional Exacto Para que cuando haya Bueno, y ¿saben qué? Decidí hacer este live Porque hay una sorpresa Coming soon Que no se las vamos a decir del todo Pero tiene que ver Con las divas de la campana Las mujeres salteras A las que les gusta la rumba El guaguancó La gente que siempre Siempre, siempre Lleva esa salsa en el alma Que ya sea uno Hemos ido a discoteca Donde vemos las mujeres empoderadísimas Con esa campana En la rumba Así concursos de mujeres Esto está enloquecido Mike, ¿no? Como dirían los cubanos Una pila de seguidores Vaya Y de mujeres Que les gusta la salsa Y tú también No te quedas atrás Los seguidores de Paulita Hacemos buen equipo Esa es la idea Hacemos buen equipo Entonces, ¿estamos produciendo algo? Como dices tú Cocinando Caballero Estamos cocinando Echándole ahí la sazoncita Ya estamos terminando ¿En qué vamos? Ya la estamos echando como el cilantro ¿Sí o no, Paula? Algo así Solo falta ponerla al horno casi casi Para meterla ya al horno Para que salga listica Estamos buenísimas Viene un temazo Viene un temazo De May y Paula Zuleta May la lleva a la campana Y Paula Zuleta Para todas esas mujeres hermosas Rumberas Que les gusta la salsa Y para que los hombres también Lo disfruten y lo bailen ¿No? Viene un temazo Así que Pronto, pronto noticias Bueno Háganle pues Que ya casi vamos a terminar este live Que quieren preguntar Por favor ¿Qué dicen ahí? Que por favor No, que tiene el cabello largo de May Ay, que por favor El cabello largo Sí A ver, ¿qué más? No, más no me enredan mucho Que no alcanzo a ver muy bien aquí A ver, ¿qué más? Porque dice que Ay, bruta Has lost Access to your ¿Qué pasó? ¿Tú me estás viendo todavía en vivo? Ah, bueno No sé qué pasa entonces ¿Qué es lo que pasa? Como que ya no salen los mensajes No me está saliendo algo Cuando traté de escribir La embarré Pero bueno Lo importante es que ya están ahí ¿Cierto? Que están conectados Todavía estamos ahí Y gozando Nos vamos con melodía ¿O qué, Paulita? Vamos, vámonos Mi gente linda Ya saben Paula Zuleta May, la nieve a la campana Se encuentra en gira Vamos a hacer una descarguita Pues para que se vean ahí Bueno Para que nos vean ahí Con los diálogos Vamos a ver Nos fuimos Ah, ese tema me encanta Listo Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver ¡Gracias! 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 gracias gracias más música más deporte